Me dio el pecado, fui a Jesús, mostré de mi dolor, perdí delante, vi su luz, bendijo, pensó a Dios. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi, fui ahí por fe, yo volví a Jesús y siempre feliz como seré, fui ahí por fe, yo volví a Jesús y siempre feliz como seré. Hola que tal, te saludo en el único y admirable nombre de mi Cristo Jesús, para esta oportunidad te voy a enseñar los acordes que componen la canción en la cruz, en la cruz yo primero vi la luz o me hirió el pecado y fui a Jesús. Para la primera parte tiene los acordes de do mayor, mi menor, re menor, fa mayor y sol mayor. Ahora, en el tema de la formación de acordes, do mayor en su estado fundamental, mi menor, segunda inversión, re menor, estado fundamental, fa mayor, segunda inversión y sol mayor, primera inversión. Ahora, para la siguiente parte, do mayor, estado fundamental, mi menor, segunda inversión, la menor, segunda inversión, re menor, estado fundamental, sol mayor, primera inversión y do mayor, estado fundamental. Esto es lo referente a la parte del coro. Yo he pecado que a Jesús no se le pido olvidar, perdido en la muerte y su luz, bendigo en su amor. En la cruz, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la haré. Que allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con la seré. Bueno, la parte que acabo de tocar sería entonces la parte del coro y se comprende de los acordes de do mayor, re menor, fa mayor, sol mayor y termina en do. Hago aquí dos siete, luego voy con fa mayor, sol mayor, mi menor y la menor, fa mayor, sol mayor y sol mayor y como tal do. En la cruz, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la haré. Aquí el dos siete. Fue allí por fin yo vi. Aquí para la parte de, esa sería entonces la segunda parte. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con la seré. Voy a hacerlo ya con los bajos como tal. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con la seré. Ya para la parte de las siguientes estrofas se utilizan los mismos acordes como tal. Gracias. 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 Gracias.